Ahora si nos vamos con la Pérez, vamos de cabeza con la Pérez. 2503, ponga primero la graficación para contarles qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los rumores. Desde el día sábado me enteré de María Fernanda Pérez, obviamente no lo publiqué porque típico, los vagos, o ya lunes que salían temprano que hubiesen hecho, se la robaban, el viejo, el goxila, toda esa gente que nunca tiene nota, el díter mismo, toda esa gente, entonces no. Ahí está, le volaron la cabeza a la Pérez. ¿Cuáles son los rumores que han corrido? Primero vamos a contar los rumores. Dicen por allí que primero ya se le cumplió el contrato de los seis meses. Que había negociado. Que había negociado desde hace mucho tiempo y luego que después, creo que no me acuerdo dónde salió, dijeron no hay dónde ponerla, pongámonos de casa en casa, ya la vieja confiable, ok. La pusieron por allá. Ahora, resulta y acontece que supuestamente habría tenido roce con Manny Cris en las últimas semanas. Pero, según lo que me cuentan mis fuentes allá de TC, es que a Manny Cris no le agradaba mucho porque supuestamente no quería colaborar ella. Como presentadora en el segmento de Farándula, si hay una noticia por allí tuya, algún pito tuyo, lo lógico es que hables en tu programa primero. Y más aún que la Pérez Genera debería hacerlo. Pero, sin embargo, estaba recatadita que no quería hablar, que no la topen y demás. Entonces la mandaron con sus guitarras a tocar por otro lado. Resulta que en un momento, dice ella, seguro que ya me contaron hoy día de manera casi oficial, me dijeron es que se fue a quejar ella a recursos humanos. O sea, se saltó Manny Cris, se saltó la productora y se saltó a mucha gente más. Se fue arriba, donde los duros. Y eso habría provocado la ira de Manny Cris porque no lo están tomando en cuenta. O sea, él es el jefe inmediato. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Aprovechemos que se le acabó el contrato y mandémosla a la casa. Y así ocurrió. Por eso es que el viernes ni siquiera se despidió, porque creo que ella ni siquiera sabía que la iban a despedir. Fue después que se acabó el programa cuando leí la noticia. Y hoy lunes, de enseguida me levanté para confirmar lo que yo ya sabía desde el día sábado. Y efectivamente, solamente apareció Heredia haciendo el segmento de la farándula y tenía invitado al serrano y también estaba Grace Castro allí hablando. Hablé con María Fernanda, le escribí y vamos a ver en primicia qué es lo que responde ella. La versión de ella, obviamente, tenemos que darle cabida. Lo que le conté son los rumores, por allí lo que se decía. Y usted va a sacar sus conclusiones. Vamos a leerlo todos, dice. Le pregunté, bueno, ¿qué pasó con TC? Y me dice, bueno, pues lo que yo recibí fue una notificación de recursos humanos por reducción de personal porque no tenían presupuesto para pagarme. Y ella respondió, yo le respondí. ¿Qué? Y ella dice, amigo, es que luego pueden pensar mal en el canal y yo voy a seguir saliendo en la pantalla de TC. No te puedo dar más detalles. Pero como te digo, no estoy en de casa en casa. Pero voy a seguir apareciendo en la pantalla de TC como talento. Solo que aún no puedo decirte en qué. Y yo le respondí. ¿Qué? Y allí quedó la conversación. Le dije, ok, muchas gracias por responder. Mira, te oyen calientitos porque igual te vas a la paila. A ver, mira. A ver, antes de que usted continúe con su comentario. Yo creería, Santiago, que la información que ella está ocultando y por la que Manicris en pocas palabras se cabrió es porque es algo fuerte. Quizá por ahí estaría pasando algo en su vida sentimental que ella no lo quiere decir. Y tú sabes que todo llega a oídos de todo el mundo. Quizá de aquí a mañana llegan los oídos de Santiago y Santiago lo va a decir. Entonces por eso estaban buscando que ella hable en su pantalla. Y yo, siendo jefe, teniéndola ahí sentada. Y si no lo dice, obviamente me voy a enojar porque es mi talento. Tiene que generar en mi programa. Y me corta la cabeza que de aquí a mañana sale algo de que ella está tratando de ocultar. Usted huele que algo tiene. Este olfato me dice que por ahí hay algo de la Pérez que se viene pronto. Mira, yo cuando ella te dice que va a salir por la pantalla pero que no te va a decir que yo creo que va a entrar a una producción. Algo como actriz. Como actriz. Creería yo que va por ahí el tema. Bueno, creo que en realidad le resta a TC porque a mí me parece que ella es un buen talento. O sea, me parece que hacía súper bien su trabajo. De verdad que es buena. Genera bastante. Entonces creo que pensé como que esa opción por mucho que hay. Yo siempre digo, a ver, pueden haber mil problemas. Pero el trabajo es una cosa y tus problemas personales o de amistad es totalmente otro. Si fue mal criada o no con Manicris o si a lo mejor fue a buscar otra persona de un rango más alto que Manicris. Me parece terrible que él lo coja personal. Porque en esta época que nosotros sabemos cómo está la situación económica, quedarse sin trabajo es complicado. Entonces personalmente pienso que deben de contratarla otra vez porque en Farándula vende bastante. Y así es buena dupla con Jorge Heredia. Ok, Rafael cuesta. Yo, Mayra, te acabo de decir que la contratas de nuevo. A ver. Bueno, yo me sumo al comentario de ahora. Yo sí creo que más adelante algo está ahí por explotar y obviamente a Cristian no le iba a gustar para nada el que otros generen sobre sus talentos y no lo haga su propio programa. Aparte de eso ya se ha venido generando ciertas situaciones que ella ha expuesto en sus redes sociales y no lo ha compartido dentro de su segmento de Farándula. Si lo expone en sus redes sociales y está en un segmento de Farándula también tiene que ser parte o colaborar para que esto genere. Porque hemos visto TikTok con el papá de la hija haciéndolo y la gente se va a preguntar bueno qué pasa ahí hay mejor relación o ellos quieren volver. Toda esta situación que bien manejada sin que se salga de las manos puede ser de beneficio para el canal y manejándola con respeto no tendría por qué afectarle a María Fernanda. Eso en el tema como producción sí tienen toda la razón de molestarse porque si estás invirtiendo en un talento no sólo para que te venga a poner la cara bonita sino que también te genere y en lugar de que vaya y le genere primero otro lado primero empecemos por casa. Segundo, yo sí creo que toda persona que se salte el orden jerárquico de alguna u otra manera tiene que tener una consecuencia porque para eso hay parámetros y así se empieza el respeto. Nunca vas a tener una buena relación con tu jefe si le haces como que no te importa y me voy no yo no tengo por qué hablar con tal persona yo me voy acá porque creo que es más importante no la comunicación y una buena comunicación. Te abre puertas o te cierra puertas y te marca y hay productores que se la toman tan personal que a veces no aceptan con facilidad esta situación que una cosita así chiquita te puede cerrar de largo el tema. Entonces hay que saber manejar ese respeto en un medio como tal porque puede ser más complicado por algo que de pronto te parezca muy sencillo. Ahora otra de las cosas que también me contaron fue de que estaba como incómoda porque ahora a un metido se les ha ocurrido copiar un reality también en la mañana están haciendo un reality de baile y les queda menos tiempo para farándula. Entonces a veces era como que mandaban una nota regresaban y casi que no tenía tiempo para opinar nada. Entonces dices o sea para qué estoy aquí pues o sea me contratan y solo me maquillo hablo dos palabras y me mandan a la casa o sea como que no tiene sentido. Ahora se barajan nombres para ocupar el puesto de María Fernanda Pérez usted dice estaba en la fotito dice pero porque está la caiche sí porque Sofía Caiche sería una de las primeras opcionadas para ocupar este puesto pero ahí viene la trinca que mucha gente está diciendo por allí claro la caiche porque es comadre de verdad o sea comadre comadre certera de Manicris y por eso es que sería la primera palanqueada es lo que se especula lo que se dice por allí solamente el tiempo nos va a dar la razón. Sofía no encaja no la veo a Sofía en farándula Sofía es una chica que es más tierna una señora que ya está en una posición totalmente diferente está disfrutando ella en el reality se ha tomado muy en serio su papel y defender su causa haciendo un muy buen trabajo dentro del reality por más que tenga una muy buena relación con Cristian pero en farándula créeme que a mí no me entra esa Realmente a mí también me gusta muchísimo su trabajo como actriz lo que está haciendo ahora en el reality pero comparto totalmente contigo este tema pero yo sí lo que haría en este caso a Maffet es hacer una recomendación ella se está abriendo en el mundo como presentadora de farándulas y lo hace muy bien creo que todos estamos de acuerdo con eso pero cuando haces farándulas formas en cierta manera y sobre todo por los antecedentes de cómo ella ingresó a la televisión y cómo ha venido manejándose en televisión que siempre da de que hablar para bien o para malos parte artístico como sea siempre va a ser un talento de que la gente quiere saber y si estás ahí y hace pocos días estás subiendo imágenes videos con el padre de tu hija que demuestras realmente una buena relación cuando un tiempo atrás decías que no le pasaba nada que no le daba a la niña y que prácticamente era mi papá y haces ahora tiktok que nos deja pensar a nosotros como presentadores de farándulas y nosotros que somos de la farándula contundente es que ahí algo está pasando y si ella se molesta y no lo quiere hablar es porque realmente algo está pasando entonces antes de que les vaya bien o les vaya mal si como padres han decidido retomar su relación sentimental ella tenía que haberlo manejado de la mejor manera y dejaba la información dentro de casa pero no ahora de calisito estamos sacando el tema y de que mañana le tocará sacarlo con otro reportero con otra presentadora hablando del tema 2.800 conectados en este momento y hoy como pasamos la meta como la teletón así rebasamos hoy hay cuatro ganadores voy a regalar dos gorras y voy a regalar dos camisas gracias a Mayite los últimos minutos para que me